Buenas tardes, ¿qué tal están? Viernes ya con el fin de semana aquí, claro que sí, como nos gusta a nosotros. Días por delante para disfrutar, para descansar, pero ahora un ratito para estar en directo con todos ustedes durante la próxima hora y media y para tratar, como siempre, temas diversos, temas de actualidad, como no puede ser de otra manera, y los temas que van eligiendo ustedes también cada día. Nos pueden dar su opinión en redes sociales, donde nos van a encontrar como PTV Córdoba, ya saben que tenemos habilitado perfil de Instagram, también tenemos X, tenemos Facebook y, por supuesto, nuestro canal de YouTube, donde van a poder encontrar toda nuestra programación, pero a la carta, en el momento en el que quieran, ahí nos pueden seleccionar para que les acompañemos. Viernes, 3 de mayo ya, que vamos iniciando este mes tan nuestro, este mes tan cordobés, y les voy a contar cuáles son los temas que vamos a tratar hoy. Por ejemplo, tema cultural, pues vamos a tener doble ración de exposiciones, con Anestino, ella se ha marchado hasta el Real Jardín Botánico y también ha estado en el Colegio de la Abogacía, así que veremos esas dos muestras expositivas. Aparte, aquí en el plató vamos a hablar de otro tema muy interesante, como es la música sacra, pero además con un concurso que se va a llevar a cabo y queremos conocer los entresijos del mismo. Aparte, vamos a pasar por la República de las Letras, porque los viernes nos gusta también tener esas recomendaciones lectoras para ir apuntando, que los fines de semana tenemos un poquito más de tiempo libre y hay que aprovecharlo bien. También vamos a pasar por el Colegio Santa Victoria, porque allí se ha desarrollado la Semana de la Lectura y los papás también han sido protagonistas de talleres muy interesantes que han unido la lectura y la primavera, así que también estaremos en ese Colegio de Córdoba. Más cosas que vamos a tener por delante, pues ya saben que nos gusta cuidar de su salud y en este caso de su salud auditiva. Con Gran Audition también vamos a tener consejos en esta tarde de viernes, pero no es lo único que vamos a tener. También vamos a tener danza, porque se ha celebrado durante esta semana un día que nosotros teníamos apuntado en el calendario, como es el Día Internacional de la Danza, y se han desarrollado distintas actividades, una de ellas en el Gran Teatro de Córdoba y hasta allí también se ha marchado nuestra compañera Anespino, que nos va a traer ese reportaje dentro de un ratito. Se quedan con nosotros, yo espero que sea así, que se diviertan y que se entretengan en esta tarde de viernes. Y le voy a dar ya la bienvenida a nuestro primer invitado que está aquí en El Plato con nosotros y que viene para hablarnos de una iniciativa bastante original y con toque musical. Él es Francisco Martín Quintero y es compositor y catedrático de composición y con él vamos a hablar del primer concurso internacional de composición de música sacra, obispo Osio. Gracias por estar con nosotros, bienvenido Francisco. Bien hallada. Un placer charlar, te voy a tutear con tu permiso. Por supuesto. Pues un placer charlar contigo. Cuéntanos cómo surge la idea de este primer concurso, además de índole internacional. Pues sí, resulta que se va a celebrar el 1700 aniversario de la celebración del concilio de Nicea, que es el primero prácticamente de la cristiandad. Entonces, los hispados de Córdoba tenían mucho interés en celebrar esta conmemoración a lo grande y han organizado un congreso, un congreso que se llama Obispo Osio Luz de Nicea, creo, o algo así. Si me equivoco en el título del congreso, perdonadme. Entonces, asociado a ese congreso, surgió la idea, principalmente impulsada por la directora del Museo Diocesano, María José Muñoz, que es una auténtica todoterreno, la idea de hacer algo en torno al credo, porque una de las características de este congreso fue que se normalizó el credo, uno de los credos que se recitan en la misa, el que normalmente se suele denominar el credo largo y que su nombre técnico es Credo Niceno Constantinopolitano. He tenido que entrenar un poco para decir el nombre, lo he tenido que decir varias veces porque es complejo. Entonces, digamos que surgió esta idea y ahí me llamaron, yo he estado vinculado a la ciudad de Córdoba durante muchos años, porque yo he sido profesor, llegué por primera vez en el año 98 y luego entre el 2002-2017 fui profesor del Consolatorio Superior, fui profesor de composición, estuve aquí 15 años y entonces, bueno, pues me conocían, me llamaron y me preguntaron si me podía hacer cargo de esto y bueno, pues a mí me hizo una enorme ilusión y empezamos a trabajar en esta idea, en esta idea, digamos, de ponerle música al credo. No sé, ¿quieres que te cuente algunos detalles? Hombre, faltaría más, yo quiero conocer todos, no algunos, quiero conocer todos los detalles. Vale, bueno, pues un poco, digamos que la cuestión era cómo llevarlo a cabo, con qué efectivos y demás y bueno, pues nos pusimos a trabajar desde el Obispado, un pequeño grupo de personas y entonces pues hemos conseguido un apoyo bastante grande por parte de la Orquesta de Córdoba, su gerente, don Roberto Palmer y su director titular actual que es Salvador Vázquez, pues nos han apoyado mucho con el proyecto y entonces pues contamos con la Orquesta de Córdoba, contamos con el coro de la Catedral y además con el organista de la Catedral, Clemente Mata, que además se hará cargo del coro. Bueno, pues digamos que el concurso consiste en que cualquier compositor de cualquier nacionalidad, está abierto, digamos, a todo el mundo, puede presentar una composición de entre 9 y 15 minutos para coro, orquesta y órgano. O sea, es un reto bastante importante, bastante complejo y por eso hemos dotado económicamente el premio de 9.000 euros. Es una dotación fantástica. Que yo creo que es una dotación que puede atraer talento, que es lo que nos preocupa, nosotros estamos empeñados en que haya obras buenas en la final. Entonces, bueno, se va a celebrar el concurso en dos fases. En una primera fase vamos a recibir partituras y vamos a seleccionar un primer jurado formado por cinco personas. Vamos a seleccionar de ahí cuatro obras que van a ir a la final. Y luego en la final el jurado se amplía, se convierte en nueve personas que van a escuchar las composiciones en un concierto que se va a celebrar en la Catedral, que esperamos que sea un concierto que se llene de gente. Todas las composiciones van a girar en torno al credo, o bien en latín o bien en español. Vamos a repartir entre el público los textos para que todas las personas puedan seguir en directo como los compositores han musicado ese texto. Entonces, de esas cuatro composiciones tendremos que elegir una, que es la que se va a llevar los 9.000 euros y luego te repartiremos diploma de finalista pero sin dotación económica. No obstante, la organización tiene la intención de invitar durante esos días a los finalistas a Córdoba, a que vivan los ensayos y el concierto. Todo esto además con la música como motor y además una música muy especial, porque es verdad que decimos que la música siempre cura el alma, que calma, pero es que en este caso este tipo de música lo hace de manera, como digo, un poquito más especial. La inspiración, tú que eres compositor, ¿dónde se encuentra la inspiración para crear ese tipo de obra que luego sanan a quien la escucha? Uf, eso es un poco complejo porque, claro, sana a quien la escucha si tú estás sano. Claro, claro. Es importante, Susana, es una reflexión importante. Entonces, después de la inspiración, antes me han hecho una pregunta acerca de eso, me han dicho cuánto que eligiera entre inspiración o autodescubrimiento. Sí. Y entonces, pues yo, la verdad, no sé distinguir entre una cosa. Para mí la composición es un oficio, en realidad. Te pones a trabajar y si te pones a trabajar, pues cuando llevas un tiempo normalmente vienen cosas a la imaginación. No te tienes que fiar de todo lo que te viene a la imaginación, con lo cual, digamos, lo tienes que pasar por el tamiz de la técnica y ver si aquello luego puede funcionar con el instrumental que tienes disponible, porque tú normalmente compones para algo o para alguien. Puedes tener un encargo de una obra para piano, para orquesta, para un conjunto de instrumentos. En función de los que tengas, pues entonces esas ideas que tienes tratas de adecuarlas. Entonces, al final yo lo veo como una cosa de oficio. Mientras vas trabajando, las ideas van apareciendo. A veces, ¿verdad?, que aparecen previamente. Sí. A veces cuando terminas de trabajar. Sí. A veces no se te ocurre nada. A veces, entonces, no es fácil. Es una profesión de riesgo, porque las musas pueden pasar de ti. Claro. Olímpicamente, pero... Y ahí puede haber un problema, claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, por lo general, si tú eres bueno, si tú te portas bien y tú has quedado con las musas a tal hora y tú estás allí, normalmente ellas se portan bien. Ellas aparecen, ¿no? Ellas aparecen. Ahora, si tú eres más inconstante y demás, puede que sí o puede que no. Ya depende de cómo las pillemos. Sí, sí, sí. Pero suelen estar a la hora. Son más puntuales que nosotros, incluso. Eso es bueno también saberlo. Sí, pero sí, es una... Nosotros esperamos que las composiciones que vengan sean composiciones de lo que se llama música contemporánea, lo que conoce la gente como música contemporánea. Que la gente escucha y dice, concierto de música contemporánea, entonces se va para el otro lado. Pero nosotros le pedimos a la gente que no lo haga esta vez, porque primero la música litúrgica es otra cosa. Tiene unos límites. Es decir, no se puede componer cualquier cosa. Dentro de las bases le hemos pedido a los compositores que se informen acerca de la música litúrgica. Hay especialmente un texto de Joseph Ratzinger, El espíritu de la liturgia, con un apartado música y liturgia, en la que define muy claramente cómo debe ser la música litúrgica. Porque la música litúrgica se tiene que poder interpretar durante el culto. No es lo mismo música religiosa que música litúrgica. Se puede hacer música religiosa que no quepa en el culto. Entonces, nosotros buscamos una música que quepa en el culto. Entonces, eso ya impone una serie de límites. Luego, por otro lado, en la música contemporánea, es verdad que muchas veces el público se pierde porque le faltan referencias. Se están ensayando muchas cosas con la música contemporánea. Por ejemplo, acompañarla de danza, que haya escena, que haya texto. En este caso tenemos texto. Entonces, el público va a poder leer el texto, sabe que son cuatro credos los que va a haber en el concierto y va a poder seguir y va a poder, además, juzgar y participar con el jurado en este me gusta más, este no me gusta, esta parte me parece muy bonita, esto... Entonces, tenemos la intención de que la ciudadanía de Córdoba participe, porque nosotros esto lo podríamos haber hecho de otra manera, y es convocamos el premio y lo hacemos todo con partitura, que hay concursos que se hacen. Entonces, nos sentamos el jurado, empezamos a ver partituras y la que nos parezca mejor, la seleccionamos y se toca esa y fuera, y las demás no. Pero nos ha parecido mucho más interesante, es más caro, más complejo, nos está dando muchos dolores de cabeza, pero es más interesante hacer un concierto en el que haya cuatro obras, cuatro finalistas, y entonces el jurado elige cuál es la mejor, pero el público de Córdoba puede acudir y estar de acuerdo con el jurado o no estar de acuerdo con el jurado, pero vivir el concierto, vivir el concierto en la catedral, que va a ser un concierto precioso, la catedral suena muy bien, va a ser una tarde de verano, en la que no hay nada que hacer, una tarde pasa calor en casa. Hombre, ¿para qué? ¿Para qué? Si podemos estar allí tan a gusto. En la catedral se está más fresquito. Hombre, y tanto, y tanto. Y entonces, escuchando esta música, además que tiene un significado, y se sea creyente o no se sea creyente, creo que tiene interés por sí mismo, va a tener interés musical y cultural, y bueno, y ojalá es este, digamos, esfuerzo que estamos haciendo para que la ciudadanía de Córdoba participe de él, ojalá la ciudadanía responda y podamos vivir un concierto precioso. Seguro, seguro que va a ser así, por supuesto, y además con ese toque también de concurso del que no nos podemos olvidar, y además con piezas, yo creo que van a ser absolutamente únicas. Creo que está muy alto el nivel, que se ha puesto muy alto el listón y que aún así nos vamos a sorprender. Es la impresión que tengo yo. Yo creo que el listón lo pone, perdón, aquí vamos a ser un poco materialistas, el listón lo pone el dinero. Claro. Entonces, primero... Hombre, lo que mueve casi todo en el mundo. Primero habíamos pensado una dotación económica más pequeña, dos premios, pero luego al final dijimos... No, a lo grande. Para arriba. A lo grande. Porque es la única manera de que gente con talento, pues dedique... Claro, tú tienes que dedicar tres, cuatro meses de tu vida a escribir esto, esto no se hace en dos días. Y es trabajo, claro. Es mucho trabajo. Es trabajo. Y ese trabajo hay que remunerarlo de alguna manera. Los pobres que lleguen, que no tengan premio, bueno, pero digamos que el que por lo menos uno se va a llevar una dotación económica interesante. Entonces yo creo que eso va a atraer el talento. Y vamos a escuchar una música sacra renovada. Porque la música sacra, el concurso de música sacra en España yo no conozco. Yo no conozco, pero me llevo dedicando a esto más de 20 años. Yo no conozco ninguno. En Italia conozco uno. Uno más modesto que este, con menos dotación económica y con menos instrumentación. Entonces, la música contemporánea sí la conozco. Y la música contemporánea ha cambiado muchísimo. Antes un violín te podía dar en diferentes registros, pues no sé cuántos. Podías catalogar dentro de tu orquestación que el violín o el violonchelo te daba como unos cuatro o cinco sonidos diferentes. Pero es que ahora pueden ser 25, tranquilamente. Porque se ha avanzado mucho en la idea de la técnica extendida. La música electrónica ha hecho pensar los instrumentos de una manera más profunda. Les ha hecho a los intérpretes y a los compositores buscar sonidos dentro de los instrumentos que antes no estaban. Entonces, eso ha ampliado la paleta sonora de tal manera que ahora los compositores que se acercan a la música sacra se acercan con ese bagaje. Con lo cual, lo que va a surgir va a ser totalmente diferente. Es decir, creo que de alguna manera vamos a aportar un repertorio muy nuevo a nivel internacional ligado a la música sacra. Claro que sí. ¿Y sois conscientes de que esto puede ser abrir una puerta muy grande? Porque como has comentado, es de los pocos concursos que hay de este estilo. Aquí en España has dicho que va a ser el primero. Es también poder poner el foco de atención sobre este tipo de música y empezar un camino, abrir las puertas de un camino. Lo hemos hecho con las motivaciones que ya te he comentado, con conmemorar, pero al final esto ha ido creciendo y puede ser un acontecimiento. Hombre, yo creo que lo va a ser, sin duda. ¿Cómo podremos disfrutar de esa gran final que va a tener el concurso? A ver, ese tema, digamos, no lo llevo yo, pero por lo que he escuchado creo que será entrada libre. Creo que será entrada libre, pero no sé si al final lo pondrán con invitación o no sé cómo se hará al final. Estaremos pendientes. Lo cierto es que será el día, está calculado para el día 27 de junio de 2025, a las 21.30. Sí. 27 de junio de 2025. ¿Del año que viene? O sea, todavía queda, todavía queda porque tiene que haber tiempo para componer. Por supuesto. Ahora mismo empiezan los compositores a recibir la noticia y los que se animen tienen hasta el 29 de noviembre. Del 29 de noviembre al 29 de enero del 25, el jurado tiene que deliberar. No sabemos si vamos a recibir muchas o pocas. Si te digo la verdad, me da miedo. Me da miedo porque como sean muchas, a ver cómo se gestiona todo, porque somos pocos en el tribunal. Entonces, ahí tendremos que dilucidar qué cuatro partituras nos parecen adecuadas para la final. A partir de ahí, el 29 de enero se comunica a los finalistas que tienen que preparar el material para la orquesta y para el coro. Es decir, de una partitura general donde se ve todas, todas las partes, ahora hay que sacar partes individuales para repartirla a cada uno de los músicos y que se pueda tocar la obra. Para eso le vamos a dar a los músicos, a los compositores, un mes y medio y a partir del 15 de marzo y hasta el 27 de junio es ya tiempo de montar la obra y el 27 de junio será el concierto. O sea que para disfrutar de un concierto de una hora y media, fíjate... La de tiempo que se necesita y la de preparación previa que tiene por parte de todos. Para estas cosas sí, las cosas que merecen la pena van lentas. Requieren su tiempo, por supuesto. Pues Francisco, estaremos pendientes de cómo va evolucionando todo. Siremos preguntando según se vayan cumpliendo esos tiempos y gracias por haber venido a presentar este primer concurso aquí a PTV Córdoba. Gracias, de verdad. Gracias a ti y gracias a los televidentes. Pues ya saben, tenemos esa cita, vamos apuntando citas ya con tiempo que como bien ha dicho Francisco, hay ciertas cosas que requieren eso, requieren su tiempo y requieren su trabajo. Así que nosotros ya tenemos esa cita también ahí en nuestra agenda para poder disfrutar de lo que sin duda van a ser unas obras magníficas. Y ahora continuamos y lo vamos a hacer pues en el Real Jardín Botánico. Hasta allí se ha marchado nuestra compañera Ana Espino que nos quiere mostrar una exposición que ustedes van a poder ver también in situ, si así quieren hacerlo este fin de semana. La celebración de los patios en nuestra ciudad ha mucho de sí, no solo en lo que son los barrios, en lo que son las casas patios, sino también fuera de ese entorno en el que nos movemos habitualmente por esta fecha, porque aquí en el Jardín Botánico de Córdoba ha venido Tatiana. Tatiana Restrepo se ha traído una exposición que habla de flores y habla de sentir, porque te estoy viendo ahí, pase y siente el poder de las flores. ¡Qué bonito, Tatiana! Sí, me parecía ideal el decirlo así, porque es realmente el poder de las flores. Cuando llega la primavera y empieza, de la noche a la mañana, de repente ves la flor florecer, dices, pero es de un poderoso, con lo delicadas que son, tienen esa fuerza. Además te cambia el ánimo, la forma de ver la vida, te mueves de manera distinta. Te da la sensación de que el mundo es mucho mejor, ¿no? Cuando es mucho más bonito y dices, bueno, las flores, claro, se apuestan, pero vuelven a florecer. O sea, es importante, yo creo que son lecciones al final que cuando miramos a la naturaleza nos enseñan a vivir y a sonreír, sobre todo. ¿Esa ha sido la motivación para tu exposición o ha habido alguna cosa más? Bueno, la exposición nace precisamente con el lenguaje de las flores, que es un poco la excusa, ¿no? En realidad también quería hablar de las flores porque estamos en un mundo en el que las flores son muy necesarias y que muchas veces se habla de sostenibilidad, de todo esto, hablando mucho de movilidad y de energía y nos olvidamos de la naturaleza, ¿no? Que es como el elemento fundamental e incluso ya no ponemos flores en el balcón, hay que dar mucho trabajo, no sé, que cada vez ves menos ventanas. A mí Córdoba me llama la atención por eso, porque es capaz de mantener ese amor a las flores, o sea, aquí se siente el poder de las flores. Y tú estás además en el sitio ideal, o sea, centro neurálgico de flores y plantas. Total, total. En el que hay que venir, ¿desde cuándo hay que venir y hasta cuándo vas a estar aquí? Pues este jardín, dentro de este jardín, hay que venir, el 4 inauguramos a las 12 y media y ya hasta el 31 de mayo va a estar aquí para disfrutar y además cada semana va a ir aumentando, como digo yo, voy a ir plantando más flores, porque la idea es completar la lista del lenguaje de las flores, que son 300 y pico, ¿no?, de un libro en el que me baso y entonces... Bueno, pues va a estar esto lleno de tarjetones, lleno de historias y va a estar lleno, bueno, pues, de ese lenguaje de las flores que estaba diciendo Tatiana. ¿Tú estarás también por aquí de vez en cuando? Sí, la mayoría de los fines de semana voy a... Genial, o sea, que si alguien quiere venir por aquí y quiere hablar con el artista, que eso es algo que yo siempre recomiendo, porque cuando ves, pero ves y escuchas las razones, se ve doble la exposición. Y además, para los artistas, bueno, por lo menos para mí, es muy importante hablar con la gente, porque además tienes como retroalimentación y realmente mis series y mis pinturas también van surgiendo del propio contacto y de cómo se siente, ¿no? Un intercambio al final. Eso que llaman el feedback, ¿no? El feedback, esa comunicación. Que a mí me gusta más comunicación. Comunicación y retroalimentación y inspiración, ¿no? Bueno, pues motivos para venir al Jardín Botánico hay muchos, pero ahora tienen uno que todavía, bueno, pues, le hace mucho más atractivo venir por aquí. Soy Tatiana Restrepo y esta exposición en la que, como bien dice el cartel, pasa y siente el poder de las flores. Venga, ¿vamos a pasar ese tiempo por las flores? Venga, vámonos. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Y continuamos y lo vamos a hacer con los profesionales de Gran Audición. Hasta allí nos hemos marchado para cuidar de nuestra salud auditiva, pero sobre todo de su salud auditiva. Javier, yo no sabía que es importante que el oído descanse. Necesita su descanso. ¿Por qué? Hoy en día estamos sometidos a un exceso de ruido. Imagínate, solamente tienes que recordar donde hayas estado últimamente. Claxon, tráfico, gritos, niños, ambiente de ruido en general. Hoy en día estamos sometidos a una contaminación acústica. La edad moderna nos ha llevado a ello y nuestro oído no ha llegado a esa preparación, no se ha adaptado tan correctamente. Por lo tanto es muy importante tener algunos hábitos de ayudar al oído a recuperarse, a que sane de alguna manera. Siempre hay ruido y al final el exceso de ruido nos puede causar patologías. Casi siempre va a acabar en una hipoacusia por el exceso de ruido. Pero mira, uno de los ejemplos muy buenos, un consejo sería buscar un lugar de retiro. Un lugar de retiro que en algún momento, en algún momento que podemos nosotros, de la semana o del día, pues es hacer una escapada. Cuando uno hace una escapada, que va al campo, por ejemplo, hacer un perol y si puede estar en un lugar tranquilo y retirarse, donde el ambiente, poder dedicarse a escuchar el aire, el ruido, el ambiente, los pájaros, cualquier cosa, va a hacer que nuestra sensación, nuestro cerebro también, nuestro estado anímico también nos va a mejorar. De paso hacemos muchas más cosas y damos sentido. Nos vamos de los ruidos fuertes de la ciudad y de los gritos y vamos a intentar relajarnos. Mira, yoga, meditación, todo lo que sea, tomar una conciencia de su cuerpo, es algo tranquilo. Visualiza una clase de yoga donde las personas están tranquilas, están siguiendo a alguien, están haciendo ejercicios no invasivos, simplemente están relajando su cuerpo y están tomando conciencia de su cuerpo. Ese ambiente, esa neutralidad, tanto una meditación también nos puede ayudar. Lo que va a generar en nuestro cuerpo y a nuestro oído también, en particular, nos va a generar esa paz, esa tranquilidad que se necesita. Le estamos dando un respiro a nuestro cuerpo e incluye nuestra audición. La música clásica. ¿Qué nos tienes que contar de la música clásica que tiene que ver también con todo esto? La música clásica nos viene acompañando a lo largo de los tiempos y ha sido muy importante para nuestros antecesores y para nosotros y para nuestras generaciones futuras. La música clásica causa una sensación de relajamiento en el oído que nos va a ayudar también a concentrarnos y a estar tranquilos. Si uno se pone a escuchar música clásica va a causar una sensación sonora en el oído con un volumen normal que le va a dar paz y tranquilidad. Antes hablábamos de la meditación, del yoga, ahora de la relajación. Es importante dedicarnos 10 minutos al día. Lo que pasa es que casi todos decimos, Javier, que no tenemos tiempo para ello. Y son 10 minutos. No tenemos tiempo. Tenemos 24 horas al día, de las cuales decimos que 8 dormimos, 8 trabajamos, 8 hacen otra actividad. Entonces hay que buscar un tiempo. 10 minutos es suficiente. Siempre hablamos del ruido o hablemos del silencio. El silencio también es muy importante. Como antes decía, no hay que tomar ese 10 minutos de relajación, de tiempo. Entonces hay que practicar. Hay que practicar. Hay que practicar el silencio. Que nos hagamos nuestro momento diario, nuestro silencio. Tenemos que buscar la tranquilidad antes, durante y después del sueño, auditivamente hablando. ¿Cómo se consigue o qué es lo que no tenemos que hacer? Mira, el sueño es reparar. El cuerpo humano, los humanos, tenemos que repararnos durmiendo. Tenemos que alcanzar las fases profundas del sueño. El oído, que le hemos estado dando mucha intensidad a lo largo del día, hay que darle su hueco. Es muy importante relajar esa audición, ese estado. Imagínate, ambientes de ruido o discusiones o uno tiene mucho tráfico o mucho estrés. Es importante antes de dormir darle esa tranquilidad. Javier, recuérdanos, ¿dónde estáis vosotros ubicados? Pues mira, estamos ubicados en San Antonio, ahora número 47, Centro Auditivo Gran Auditio, nuestra clínica de audición. Además, aquí van a poder disfrutar también de sus minutos de tranquilidad y relajamiento, porque tenemos un ambiente totalmente relajante para cuerpo, mente y alma, en el cual todo el que venga va a sentir, vamos a ser capaces de transmitirle esa tranquilidad tan necesaria para hacer unas mediciones o pruebas auditivas en las que necesitamos que haya un confort total, tanto mental como físicamente, de las personas para hacer esas pruebas y que salga todo de una manera muy eficaz. Y después de estos fantásticos consejos, les vamos a dar otros, pero en este caso, publicitarios. Regresamos en nada, en un minutito estamos aquí de nuevo con ustedes. Volvemos de publicidad y lo hacemos visitando el Colegio Santa Victoria, porque allí hemos pasado una mañana muy entretenida con los peques de infantil. Se ha llevado a cabo el desarrollo de la Semana del Libro, pero es que además también le han dado la bienvenida a la primavera, así que los ingredientes han sido maravillosos para que al final nosotros podamos disfrutar de una mañana muy entretenida con ellos. Estén atentos, que son desde luego los auténticos protagonistas de nuestro siguiente reportaje. Había una vez un colegio donde la lectura daba sueños, también daba ilusiones y, sobre todo, formaba parte de la educación. Vamos a descubrir la magia de leer en el Colegio Santa Victoria. La lectura es uno de los pilares fundamentales de la enseñanza. Los libros ofrecen un camino de ilusión y de aprendizaje que forma parte del plan de estudios del Colegio Santa Victoria, el cual ha celebrado un curso más la Semana del Libro, involucrando a sus alumnos, a las familias de estos, y, por supuesto, al cuadro de profesores. La introducción a la lectura para los más pequeños es algo que se fomenta en este centro por medio de cuentos, de actividades, de juegos y de cuentacuentos, que han llevado a cabo los abuelos de los alumnos de infantil, quienes durante la semana han acudido a las clases para contar esas historias tradicionales que continúan haciendo crecer la imaginación de los niños y también de las niñas. Así nos lo cuenta Mari Carmen Pérez, seño de segundo de infantil. Señor Mari Carmen, ¿cómo ha ido la semana? Ha sido una semana muy especial aquí en el cole. Pues mira, una semana ajetreada, llena de actividades, disfrutan mucho los niños, han venido los abuelos a contarnos cuentos, hemos aprendido poesía, hemos ido a visitar la sala del cuento, han comprado cuentos porque también han donado cuentos y ahora ya este taller, que ya es el último día hoy viernes y va dedicado al cuento, hay una sorpresa para los papis al final del taller y hoy va de disfraces porque vamos a hacer una especie de cuento también, así que luego lo vais a ver, verás que bonito. ¿Cómo se organiza una semana como esta dentro del curso que ya de por sí tiene mucho trabajo? Pues mira, esto está planificado desde septiembre y entonces nosotros tenemos el planning hasta junio y nos dejan, pues como dos o tres semanas anteriores a la semana del libro, nosotros siempre trabajamos de cuatro a siete y media los martes. Aquí tenemos el libro y la lectura como punto de unión de todos los ciclos, pero en infantil, por ejemplo, ¿qué implica la lectura? Pues mira, en infantil, por ley, no tienen por qué aprender a leer hasta primaria, por ley, pero es verdad que los nenes, los que están maduros, están despiertos, empezamos con la lectura en cuatro años, una serie de consonantes nada más, unas vocales, les encanta, las cogen muy bien y entonces llega un momento en que ellos solos te van pidiendo y está como se llama y está... y normalmente el 90-95% sale leyendo en cinco años, sus cuentos que es lo que a ellos les gusta leer, así que... Eso te quería preguntar también, que ¿hay algún cuento favorito? Porque yo recuerdo los de mi infancia, ¿los clásicos siguen estando aquí? Siguen, siguen, ayer nos contó una abuela el cuento de los tres cerditos y ellos eso lo disfrutan, Blanca Nieves, es más, les gustan más los tradicionales que los de ahora, porque los cuentos de ahora son un poco más enrevesados, para estar pequeños necesitan un Blanca Nieves, un rizito de oro y les encanta y además ellos también aprenden una de las actividades que salen a contarlo ellos y también ellos van ir ganando el hilo y bien, muy bien, les encanta. Además aquí tenemos también la parte de las familias que es muy importante, forman parte de esta semana. Sí, 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 forman parte todo el año, porque tenemos talleres todo el año, pero en esta semana en especial. Nosotros en infantil, con los abuelos y el taller de hoy, y en primaria y secundaria están haciendo teatro en inglés, que pasan todas las familias al gimnasio y los ven actuar a sus niños. Así que sí, las familias queremos que estén presentes, porque es la parte más importante de la educación. Nosotros hacemos aquí, digamos, lo académico y en valores, que también se educa, pero sin un padre que apoye detrás nos resulta complicado, nos resulta complicado. Tenéis un papel fundamental también vosotros a la hora de que ellos se encuentren en la lectura, pues esa ilusión y esas ganas de seguir aprendiendo. Sí, 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 nosotros presentamos una letra y a un mundo ellos están, porque les cantamos los cuentos de la letra, vamos saliendo, vamos a escribir tonterías, por ejemplo, pues si es con la L, vamos a escribir Lilo, y ellos se parten de risa de que es una tontería, pero han leído Lilo, que es lo que nos interesa. Hay que hacérselo muy bonito y el niño que no esté maduro, yo siempre digo, no se le obligue, no se le riña, porque él no tiene culpa de esa madurez. ¿Qué ocurre? Que como esto sea una normadura para ellos, van a aborrecer los cuentos, que es lo que no nos interesa. Entonces nos interesa que aprendan contentos, y si aprenden el año que viene, pues aprenden el año que viene o el otro, no hay prisa, todos leen. ¿Y tu cuento favorito? Yo mi cuento favorito me quedo con los tracerditos. Sí, me gusta, me gusta el tema de los hermanos. Ayer hablábamos en el cuento con la abuela que lo contó, pues claro que los hermanos sí tienen que ayudar unos a otros, que siempre los hermanos que son más bebés no querían trabajar, pero el hermano vaya, pensó en ellos, un poquito también meterle el valor. En esta semana tan especial, la lectura se ha unido a la primavera, y eso es lo que hemos podido ver en uno de los talleres que han realizado los papás de los pequeños alumnos. Abejas, mariposas y mariquitas han hecho las delicias de todos los asistentes a este taller. Otra de las señas de infantil es Rosario Cañete, quien valora de manera muy positiva el que las familias se impliquen en las actividades que ofrece el colegio. Señor Rosario, ¿en qué clase estamos? Estamos en la clase de cinco años. Ya estos son los más mayores de infantil. ¿Son los grandes? Los grandes, los grandes. Ya le queda poquito para irse a primaria. ¿Qué están haciendo hoy aquí? Pues como estamos con el taller de primavera, hoy estamos haciendo un disfraz de mariquitas. Hemos aprendido una poesía de mariquitas, un baile de mariquitas, y estamos preparándonos el disfraz, recortando lunares, muy ambientado, hoy mucho jaleo. Eso veo, que están todos contentos. Están todos felices, porque cuando vienen los papis, pues la verdad es una alegría grande para ellos. Es un día distinto por eso, porque los papás están aquí hoy. Claro, es diferente. Cuando vienen los papás, siempre es un motivo de alegría y de felicidad para ellos. Estamos también en la Semana del Libro. Eso, por eso ha sido el colofón este taller, porque durante todas las semanas hemos realizado muchas actividades relacionadas con la Semana del Libro, la poesía, una canción, hemos hecho un cuento, tenemos ahora después un baile, y todo, todo relacionado con la Semana del Libro. Para que todo esto sea posible, hay un arduo trabajo de los profesores, cuyo objetivo es lograr que los peques de infantil comiencen a adquirir el hábito de la lectura por medio de la ilusión y del juego. Los cuentos cobran vida, y las letras comienzan a ser amigas para estos pequeños alumnos que se divierten a la vez que aprenden. Cristina, vaya día. Un día grande, sí, una semana especial en el año que preparamos con mucho cariño y con mucha pasión por la lectura y por crear futuros lectores. Los que somos amantes de los libros, de los cuentos, los que hemos crecido y hemos sido educados en esta pasión que es la lectura, pretendemos que los alumnos lo vivan. Y si es cierto que desde pequeños fomentamos el buen uso y la buena relación con la letra escrita, y hablada, y cantada, y bailada, en infantil, estamos comenzando ese proceso lector que culminará algún día y que nos dedicamos exclusivamente esta semana a fomentar la lectura a los pequeños. ¿Qué implica la lectura para infantil? Porque hemos visto que para los grandes implica otras cosas, pero para ellos que son tan pequeñitos, que todo lo hacen de manera lúdica y divertida, ¿qué implica la lectura? La lectura es un proceso, procuramos que se haga natural, en los pequeños todo a través del juego, a través de la dramatización, del uso del lenguaje. Venimos de una época de pandemia de poca relación social, de poco uso del lenguaje, y aquí procuramos desde pequeños, desde el primer momento, tratar todo de manera lúdica, divertida, acercarles a los cuentos, a imaginar cuentos, imaginar finales de cuentos, a leer, a representar, a teatralizar, y bueno, pues creemos que en algunos lo conseguimos. Claro que sí. Y además todo esto con un equipo de profesores muy volcados y muy implicados en el proyecto. Cierto, no solo los profesores, aquí evidentemente ya habéis visto la buena acogida que tienen todas las actividades por parte de las familias a las que invitamos y que vienen de corazón. Evidentemente los profesores en infantil, pues esto es vocación. Y se nota también que, bueno, que de alguna forma lo transmitimos a las familias que se vuelcan cada año en nuestras actividades y agradecemos muchísimo. Invitanos a leer. Invitamos a todo el mundo a leerle cuentos a nuestros hijos desde bien pequeños y a soñar, porque es un mundo de fantasía en el que todos hemos sido niños alguna vez y necesitamos seguir creyendo en las fantasías. Señora de la suerte, la mariquita. Señora de la suerte, la mariquita. Vuelta con el cielo, la mariquita. Vuelta con la mariquita. ¡La mariquita! ¡Tenemos juntos nuevos, la mariquita! ¡La mariquita! ¡La mariquita! ¡Señora de la suerte, la mariquita! ¡Señora de la suerte, la mariquita! ¡La mariquita! ¡Tenemos los mochillos, la mariquita! El apoyo de las familias es fundamental para que una semana como es la de la lectura sea todo un éxito. Los papás y mamás cuentan con un sitio privilegiado entre los peques, que los reciben con ilusión en sus clases donde se llevan a cabo los talleres de primavera y las actividades de lectura. Nuria, ¿taller de papás en el cole? ¡Hoy, hoy ha tocado! Digo, la verdad es que sí, que yo no he podido venir nunca y esto es disfrutar con ellos al máximo. ¿Y qué estáis haciendo? Pues mira, se van a disfrazar hoy de abejas, porque como motiva la primavera, pues se ve que le ha tocado a la abejita. Así que aquí estamos de tarea con ellos. Y aquí tenemos, a ver, ¿a qué abejita tenemos aquí? ¿A la abejita cómo se llama? ¡Ay, que se le ha olvidado! ¿Cómo se llama? Alejandra ¡Ah, Alejandra! Bueno, que abejita más guapa. ¿Y a la abejita? ¡Nieves! ¡Nieves también! Bueno, pues ahora vamos a hablar con estas abejitas, pero en este caso, pues Nuria, tú como mamá, cuéntame qué implica para vosotros el poder estar con ellos un día como hoy. Hombre, para nosotros es muy importante porque, ya te digo, yo es la primera vez que vengo y que no he podido venir nunca y estar con ellos es disfrutar al máximo de este rato. ¿Un día veniste? Claro que sí, claro que sí. He venido unas cuantas veces, pero a la clase, a las reuniones con ellos, pero es diferente trabajar con ellos. Esto es más importante que eso. Pasar tiempo con los pequeños, también en el colegio, es algo fundamental para ellos. Las actividades pensadas para llevarlas a cabo con los padres y madres dan la opción a estos de verlos en el ámbito escolar, rodeados de sus amigos y haciéndolos partícipes de su propio mundo. Aunque no siempre es fácil compaginar la vida laboral y la personal, todos los padres hacen un esfuerzo por acudir a estos talleres tan originales y divertidos. Tú tienes a tu abejita, pero aparte... Las abejas de mis mesas son las peor vestidas de todas, creo yo. No, 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 que están todas perfectas. Estos son mejores. Ay, ay, estas manualidades no es lo mío. No es lo tuyo. Pues se te da muy bien, ¿eh? Si esto no es lo tuyo, que sepas que se te da muy bien. Oye, ¿qué implica una cita como esta para los papás? Hombre, yo era la última vez que daban la convocatoria de que vengan los padres y yo me he hecho la remolona hasta que ya no he podido decir que no. ¿Te ha tocado? Me ha tocado. Yo sé que le hace ilusión a los chiquillos, pero es que con el tema del trabajo a mí se me hace... Se hace complicado a veces. Tengo que estar en caje de bolillos. A ver, es muy emocionante estar aquí con ellos, la verdad. Hombre, claro que sí. Yo tengo aquí una abejita que me pica. A ver, esta abejita que me está picando, que se vaya a la fila, porfa. Mira, esta me está picando. Nada, nada. Mira. A ver, cosas que pasan. Bueno, yo he hecho todo lo que he podido. Hombre, eso es lo importante. Oye, y además ya te digo que te ha salido muy bien y ahora seguir disfrutando con ellos. Muchas gracias. Gracias a ti. Y bueno, tenemos por aquí a más abejitas. A ver, hola. Esta abejita, ¿cómo se llama? Victoria. A ver, mira, Victoria, mira para allá. Oye, tira un besito fuerte. ¡Hala! Un besito de abeja tenemos por aquí. Oye, qué guapa. ¿Te diviertes tú aquí? Sí. Y tenemos por aquí también a Carlota. Hola. Hola. Mira para allá. Mira para allá, que te vean. Oye, ¿qué vas? ¿De abejita? Sí. Sí. Bueno, pues ahora dice la señora que os van a pintar la cara para terminar ya de ser abejitas súper bonitas. Sí. Sí. ¿Y qué cuento te gusta a ti? El de las princesas. Claro, no podía ser otro, el de las princesas. A mí también me gusta ese. ¿Cuál es tu favorita? ¿Qué princesa es tu favorita? Elsa. Elsa, como yo. Tú eres de mi equipo de Frozen, claro que sí. Bueno, pues ahora os toca que os pinten la cara y seguimos con vosotros un ratito más, ¿vale? Vamos a decir hasta luego por allí. Sin duda alguna los protagonistas son ellos, los alumnos, que en cada etapa educativa van desarrollando su amor por la lectura de una manera diferente. Es en la etapa de infantil, donde la magia cobra vida, haciendo a los mini lectores protagonistas de sus cuentos favoritos y de historias que pasan del papel a su imaginación, haciendo volar esta hasta el infinito y más allá. Hola. ¿Qué? Yo me llamo Rafa. ¿Te llamas Rafa? Sí. ¿Y de qué vas hoy vestido? De oveja. ¿De oveja o de abeja? Oveja. De abeja. De abeja. Oye, qué guapo. Sí. Y dime, ¿cuál es tu cuento favorito, tu libro favorito de aquí del cole? ¿Cuál te gusta? ¿Cuál es? ¿Tú sabrás? A ver, antes me has dicho que era uno de Archie, ¿puede ser? Sí. ¿Y qué es Archie? Una jirafa. ¿Una jirafa? ¿Y qué hace Archie? ¿Qué hace Archie la jirafa? Que... ¿Qué hace? ¿Juega? Que canta con sus amigos. Ah, que canta con sus amigos. Vale. ¿Y por aquí a quién tenemos? A Diego. Me parece a mí que esta abejita se llama Diego. ¿Sí? Sí. Ah, que le da un poquito de vergüenza. A ver, Diego, ¿y qué cuento te gusta a ti? El lobo. El del lobo. ¿Y qué hace el lobo? Aú. 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 ¿Eso hace el lobo? A ver, yo quiero... Hola, yo quiero ver a todas las abejitas. Esta abejita se llama... A ver, a ver, a ver. ¿Antonio puede ser? Sí. ¿Sí? ¿Y cuál es tu cuento favorito? Burlán Giar. ¿El de Burlán Giar? Sí. Bueno, qué chulo. Ese también me gusta a mí mucho. A ver, y voy por aquí también. ¿A quién tenemos por aquí? A ver, esta abejita se llama... Julio. Julio. ¿Y qué cuento te gusta a ti? De... una carta de Navidad de Osito Tito. ¡Guau! Ese me gusta a mí también, el Osito Tito. Abejas, lobos, superhéroes, princesas, ratones o exploradores. Ellos pueden llegar a ser lo que quieran, en los libros y en la vida. Algo que en Santa Victoria les recuerdan cada día con la educación como camino principal para lograr aquello que sueñan y que desean. Y colorín colorado... ¡Este cuento se ha tomado! ¡Este cuento se ha tomado! ¡Este cuento se ha tomado! Como todas. Pero es verdad que año tras año este festival se supera. Así que a ver qué es lo que nos va a deparar en esta temporada, que tenemos muchísimas ganas de descubrir todas las citas del Festival de la Guitarra. Además, queremos también que acudan al cine, que vayan a Cines Action, que tienen unas salas fantásticas, donde van a estar muy a gusto, muy cómodos, donde los peques además también tienen un espacio pensado para ellos y donde van a poder disfrutar de novedades en la cartelera. Vamos a ver cuáles son las películas que han elegido nuestros compañeros de realización para que ustedes ya vayan con las ideas claras de lo que pueden ver. Por ejemplo, el especialista. Ahí lo tienen. Pues un actor venido a menos, que está acostumbrado a pasar por momentos como los que están viendo en ese cartel, explosiones, carreras... Pero de repente ve que en la vida real hay algunas cosas que también van a hacerle ser especialista. Desde luego, creemos que no todo va a salir bien. Ahí lo dejamos. Pero es que también tenemos la historia de Garfield. Ahí está. ¿Quién no se ha reído con este gato un poco gordito y al que le encanta la lasaña y odia los lunes? Bueno, pues con su amigo, o no tan amigo, Odi, van a tener que vivir aventuras lejos de su hogar, donde ellos están tan a gusto y tan tranquilamente. Bueno, pues se les ocurre salir a la calle con el padre de Garfield, que es un gato no precisamente muy bueno y además con toque callejero. Aquí cómo saldrán las cosas. Mejor o peor que en la anterior recomendación de película. Pues si quieren saber qué es lo que ocurre, tienen que acudir a Cinesacción este fin de semana. Y nosotros vamos a continuar, como cada día, por supuesto, también con nuestro traje de flamenca, que está aquí puesto y que va a ser para una de las personas que formen parte, que se hagan socios de PTV. Desde la Anica nos han cedido este fantástico traje de flamenca valorado en 500 euros, que va a ser para una de las personas que todavía no forme parte de PTV, pero que hasta el día 10 de mayo decida que sí, que quiere formar parte de nuestra familia. Es muy sencillo. Solamente contratan nuestros servicios. Tenemos además la mejor tarifa de todo el mercado comprobado, la que están viendo en pantalla. Y simplemente así, ya su nombre pasa a nuestra urna del sorteo y hasta el día 10 iremos incrementando esa lista de nombres y diremos quién es el ganador o ganadora de este traje de la Anica. Un traje precioso, como están viendo, y que puede ser para una de las personas que formen parte de la familia de PTV. Y eso sí, queremos que nos acompañen en la feria, que vengan a vernos. Claro que sí. Pues nos vamos a marchar ahora hasta la República de las Letras. Allí también tenemos lecturas. Y antes veíamos las lecturas para los peques, ahora para los que somos ya un poquito más adultos. De nuevo aquí en nuestra República de las Letras, que está recién, recién pasada, la feria del libro. Pero, Sonia, cuéntame cómo te ha ido la feria del libro. Bueno, fue mi primera feria del libro, ¿vale? Y muy bien, la verdad que he descubierto que tengo una ferianta dentro. Pero eso no lo sabías tú. Bueno, a ver, lo intuía, pero una ferianta de la otra. Pero no, 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 me ha encantado el ver tanta gente, se han acercado muchos amigos, conocidos y tal, a saber por la librería. Nosotros estuvimos, ¿eh? Sí, sí, os vi, yo no pude estar esa tarde, porque también había aquí actos y había un montón de cosas. Nada muy chula. La verdad que han sido diez días intensos, pero muy bonitos, de mucho fin. Además, oye, ha subido el nivel de personas que han visitado la feria del libro. Eso es un pedazo de noticia. Hombre, eso lo que quiere decir es que por fin estamos reaccionando hacia la lectura y que la gente se está haciendo con el papel, que es lo que hablábamos el otro día, de tangible. Todo es compatible. O sea, que no estamos diciendo que coja usted su... ¡Ay, bailo, tira! No, 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 que no tiene nadie nada, pero por favor, que lean, eso sí. Sí, sí, sí. Además, genial. Un feedback muy bonito, la gente encantada y buscando muchos títulos y nosotros, ya no sé si lo hemos pasado o no, yo lo que sé es que tengo una cantidad de cajas ahí dentro que tengo que deshacer para devolver a tiempo que ni os imagináis. Pero bueno, todo merece la pena, la verdad, que eso han sido diez días muy guays. Bueno, pues días guays para ella y seguro que para todos los que se han pasado por esta feria, que es verdad que tiene mucho movimiento. A mí me encanta porque además puedes charlar con los que vienen, que ha venido gente muy, muy chula. Hay gente potente también. Sí, 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 sí. Se lo han currado, lo de la organización se lo han currado, así que aplausos para la organización que la han hecho. Bueno, y de nuevo aquí, en Nuestra República, y vamos con varios libros. Yo es que me dice, Ana, ¿qué cogemos? ¿qué cogemos? Y yo me he cogido este de Gabriel García Márquez, que mi corazóncito palpita como una patata frita por él. Pues venga, García Márquez. Es García Márquez en estado puro. Él estaba, cuando ya lo escribió, estaba en la última y dejó dicho que no, que por favor, que a su heredero, que no... Que no lo publicaron. Que no lo publicasen, que esto no era, que para él no era de la valía de lo que, o que su nombre como que se iba a manchar, ¿no? Con este libro. Pero nada más lejos de la realidad. Ellos cumplieron su voluntad un tiempo, bastante, porque ya hace tiempo que García Márquez no está con nosotros. Y nada, pues han decidido sacarlo un poco como homenaje a su padre, a su familiar. Y la crítica la da el certificado de que, aunque García Márquez pensaba que no, es García Márquez, ¿vale? Como tú dices, García Márquez puro, en agosto nos vemos y en vez de, no hace falta esperarse a agosto, se pueden venir ahora y nos vemos ahora. Y desde luego es algo espectacular y algo precioso y bonito. Y ha pegado mucho a la Feria del Libro, ¿eh? La gente ha ido a pedirlo bastante, así que nada, una primera recomendación, García Márquez, en agosto nos vemos, ¿vale? Eso, pues en agosto nos vemos. Hay también alguien que a mí me gusta también mucho, Joaquín, para Azaustre, el querido hermano. Y tiene una pinta esto increíble. Querido hermano, ¿vale? De Azaustre. Azaustre va a venir el 16 de mayo, ¿vale? Va a venir el 16 de mayo a destripar, a desmontar, porque se llama así, digamos, el ciclo. Desmontando, en este caso, a el querido hermano. Viene el 16 de mayo. ¿Ya mismo? Ya mismo, ya mismito. Pero viene a hablar en profundidad del libro. O sea, que todo aquel que se lo quiera leer y quiera, de aquí al 16, venir a la República, a comentarlo con el autor, porque eso no existe nada mejor en este mundo que poder comentar un libro. Total, el estar ahí para todas las preguntas, todos los comentarios que puedan surgir de este libro tan bonito, que va de eso, lo que tú has dicho. El hermano de Antonio Machado con su mujer, yendo a la tumba de su hermano, en Francia, pasando por todo lo que él tuvo que pasar, con un conductor, pues con una idea bastante cercana al régimen en el que se estaba. Y un conductor que poquito a poco, creo, que va entrando en otra forma de ver la vida. ¿Vale? Bueno, pues... Pues chulo, y encima viene el autor. Se puede hablar en profundidad con el autor. O sea, que el que quiera venir a verlo, que sepa que si no lo ha leído hay spoiler. ¿Vale? Hay que venir, comprarlo, llevárselo, leérselo, y estar aquí el 16. Eso es, eso es. Y lo vamos a hacer con muchos más otros autores. Chulo eso, chulo eso. Y ya hicimos con Rosario Villejo. Y la educación física. Y estuvo genial, vino un montón de gente, se sentaron así en corrillo, las 40 personas con ella allí, y empezaron a hablarlo. O sea, que... Buena idea. Bueno, pues seguimos y tenemos a nuestro Mario Cuenca. Ah... Que además no para de ganar premios. No para de ganar premios este hombre. A ver, a ver si le va muy bien, porque es un pedazo de autor. Mario Cuenca Sandoval, profesor de filosofía en el Maimónides y escritor de pro. Ya tiene bastantes novelas, ¿eh? Con Seix Barral tiene Los hemisferios, El don de la fiebre, la última que con Seix, que fue Lux. Lux, previo había escrito poesía y boxeo sobre el hielo, y también el ladrón de morfina, o sea que Mario es un... Es súper... O sea, es un crack. Y Cordobés, y Cordobés. Y Cordobés, y ahora se ha llevado el premio Málaga con Aurora Q. Aurora Q cuenta, pues, una historia... Una historia negra, negra de España, ¿vale? Aparecen dos chicos de la misma edad, mellizos, de unos, no sé si creo que eran 12 o 13 años, ensangrentados por una carretera, y ahí lo que nos explica es en clave de informe psiquiátrico y también de conferencias sobre ese informe psiquiátrico que ha pasado aquí. Y ya está, y ya no cuenten más nada. No, no, no. A tenemos que leerlo, a tenemos que leerlo. Para mí que sepáis que es premio de novela, premio Málaga de novela. Y... Más que avalado, entonces. Hombre, yo ya lo tengo casi acabado y telita. Genial. Bueno, pues, de Mario Cuenca nos vamos a un libro que ella, este viene por parte de ella, que te ha gustado a ti, ha dicho, hay que sacarlo. Claro, me ha llamado la atención porque revisando ayer, de repente digo, oye, estas tres mujeres, y pone las hermanas de Van Gogh. Y lo primero que vino a la cabeza es... Genial, hermanas Van Gogh. No ha pasado igual. Pues resulta que su hermano era su representante. Bueno, fue regular al principio, ya todos sabemos la historia de Van Gogh. Bueno, no puede ser. Pero tres hermanas. Tres hermanas. Literatas, poetas, analistas... Efectivamente, tan cocos como podemos considerar que es Van Gogh. Y lo hablaba ya con un cliente que estaba por aquí, cuando lo vi, que lo comenté con él. Es de cátedra, ¿vale? De los grandes temas. Y decimos, ¿y cuántos más? No habrá hombres conocidos, no habrá, que tengan detrás mujeres potentes. En este caso son hermanas. Y le estuve hablando precisamente de otro libro, que es la mujer de Einstein. O sea, siempre es Einstein, Einstein, y ahora ya empiezan a salir libros... Y lo que aguantó la mujer de Einstein. Bueno, madre mía. Eso también tiene cuatro historias. Ah, sí, mira. Aquí lo tengo, precisamente. No, esto no tengo que aguantar nada. Mileva Einstein. O sea, ya tenemos a las tres hermanas de Van Gogh. ¿Dónde por dónde? A la mujer de Einstein. Algo de esa cara de bueno. En fin, que me llamó mucho la atención este tipo así de ensayos, de novelas que te reflejan eso. Las mujeres que se han quedado a lo largo de la historia detrás de los grandes nombres. Muy detrás, muy detrás. Bueno, pues este ha sido un repaso así a nivel, digamos, de adulto. Eso, pero vamos, que hay quien también, este tipo de libros, les mola un montón, mientras ya soy yo, que me gustan muchísimo. ¿Sabes qué me ha recordado a mí este? ¿El qué? Tú es que a lo mejor no te acuerdas. Érase una vez el cuerpo. Ah, sí, sí. Me encantaba. Era una serie que te iba desgranando. Además, yo creo que es que no ha habido serie que lo haya contado mejor. Bueno, pues aquí tenemos el libro. Claro, aquí hay libros para los peques. ¿Que quieres que tu niño empiece a familiarizarse con los órganos, con el cuerpo humano? Pues el cuerpo a capa, ¿vale? Y está chulísimo, unas ilustraciones súper bonitas, muy bien explicado. Esto, si el niño es pequeño, pues se lo lees tú. Si el niño es pequeño, se lo lee uno, ¿vale? ¿Veis? Vamos poquito a poco. Se está como troquelado. Está muy chulo. Está genial. Y tiene un montón de recovecos que no me he puesto aquí a abrir ahora mismo. Y lo mismo que tenemos el cuerpo humano, tenemos un océano a capa. Y esto, precioso, ¿eh? Ya lo creo. Mira, mira, las ilustraciones. En fin, desde lo más profundo. Fichado, fichado. En el momento en que tengo yo los nietos crecidos, ya estoy yo aquí para empezar a buscar la vida. Bueno, pues muchísimas gracias por este ratito, por haber estado aquí contándonos todas las cosas que se pueden ver en la República. Y ya saben, aquí es entrar irremediablemente. Te tienes que llevar algo. Y si ese día dices tú no sé qué, pregúntalo a Sonia. Que Sonia seguro que te ha recomendado un libro. Nos vemos, ¿eh? Gracias. Y continuamos con recomendaciones. Pero en este caso llegan de la mano de los profesionales de Asaicor. Pues mira, Alcazacor es una inmobiliaria familiar. Mis padres y yo la hemos conformado desde el 2008. Yo me incorporé en el 2012. Y a partir de hace un año aproximadamente me quedé yo solo. Y por circunstancias personales. Y ahora mismo yo solo con un director que tengo de marketing. Pues realmente empecé porque estaba terminando la carrera. Y empecé con el tema de los alquileres con mis padres. Y me gustó. La verdad que me gustó mucho el trato con la gente. Me gustó el sociabilizar. Y es lo que me ha amado. Siempre mis padres han sido comerciales. Y es lo que me gusta. Alcazacor, como ya te he dicho, como una inmobiliaria familiar, para mí tiene algo más de sentimiento que una empresa. O sea, entonces yo estuve trabajando en la transición que mi padre tuvo una enfermedad. Y en esa transición estuve trabajando con otra empresa. Llegó un límite que yo quería recuperar mi marca. Porque mis padres habían luchado mucho por mantener en la crisis, sobre todo, la marca de Alcazacor. Y aposté por ello. Y a día de hoy muy contento porque no ha ido muy bien el cambio. Alcazacor quiere dar un trato personalizado al cliente. La mayor confianza y la mayor transparencia. Aparte, invertimos mucho en redes sociales. Que es lo que ahora mismo tiene más repercusión en la sociedad. Y la verdad que nos está ayudando mucho con las ventas. Nos está ayudando a vender más y más rápido. Pues nosotros, Alcazacor es una herramienta imprescindible para Alcazacor. Porque la verdad es que al ser una inmobiliaria pequeña nos facilita el sacarnos el producto antes de tiempo. Y sobre todo, el facilitarnos también una red de inmuebles súper grande. Bueno, pues vamos a continuar y lo vamos a hacer con más recomendaciones. Viernes de recomendaciones, claro que sí. Ya con el fin de semana a la vuelta de la esquina. En este caso, llega de la mano de AGE, de la Asociación de Jóvenes Empresarios. Emprender siempre es una decisión complicada. La primera chispa es la más complicada. Entonces, hay que lanzarse. Por ejemplo, el que tiene miedo a volar, tiene que lanzarse a volar. Tiene que pegarse ese primer salto. Cuando ya vuela y cae al vacío y abre el paracaídas, lo que está deseando es volver a subir. Entonces, yo sé que es difícil. Yo sé que hay mucha gente que fracasa en el primer intento. Y eso es lo más complicado. Cuando fracasa en el primer intento, intentar volver a montar una empresa es muy complicado. Pero la gente que empieza con una ilusión y un pensamiento, una idea, tiene que desarrollarla, tiene que pensarla, tiene que analizarla. Y si ese pensamiento le dura una semana o dos semanas, si está seguro que en dos meses está pensando siempre lo mismo, que sí, que sí, que está seguro de que su idea es original y creativa y puede generar negocio, pues yo le animo a que salte, a que salte, a que pierda ese miedo y que, bueno, que si se equivoca, pues siempre hay formas de adaptar. De hecho, hay muchas empresas que empiezan con una cosa y luego se mueven a una categoría que está similar al lado y triunfan. Entonces, creo que es importante lanzarse. Y nada, unos minutitos de publicidad y regresamos, que todavía nos queda tarde por delante. Y continuamos en esta tarde de viernes con la cultura, con todo lo que da de sí nuestra Córdoba. En este caso, nos vamos a marchar hasta el Colegio de la Abogacía. Allí hay una exposición que ustedes también pueden visitar si quieren. Eso sí, cuando termine nuestro programa. El Colegio de la Abogacía, de nuevo, vuelve a hacer una exposición, vuelve a tener un montón de artistas con una idea estupenda, una idea. Los patios. Es lo que toque ahora aquí en nuestra ciudad. Unos patios que son el atractivo del mundo entero y no estamos exagerando nada. Y aquí el rector y la vicerrectora han dicho, vamos a echarnos para adelante, porque si hay que hablar de patios, vamos a hablar con propiedad. Y vamos a hablar con artistas que hablan de patios. Carlos, esta idea es estupenda. De artistas que hablan de patios y artistas que ya han expuesto aquí en el Colegio de la Abogacía. Porque es muestra de artistas que ya han venido aquí. Y entonces, a Bartolomé Lebrón, que ya sabes tú, que es nuestro comisario de arte del colegio, pues se le ocurrió esta magnífica idea. Entonces, pues él ha sido el artífice, que no puede estar hoy, porque tiene un problemilla. Pero que fue, oye, ¿por qué no hacemos una cosa? Por eso es un día tan raro, porque normalmente nosotros inauguramos los jueves aquí. Sí, es verdad. El lunes es un día un poco extraño, porque los tiempos se nos echaban encima. Y la verdad que es una muestra, no es de un estilo, son todos los estilos distintos de cada uno de los que han expuesto aquí, pero con una temática de colorido, de flores y de lo que en realidad son los patios. El colegio de abogacía también se une a todo este movimiento mallero que tenemos aquí, que estamos de fiesta de una a otra y porque me toca, ¿no? Y tiro porque me toca. Hablamos de una retrospectiva conforme a los autores de los que están aquí. Esto es algo que vosotros estáis potenciando muchísimo. El colegio está queriendo y mimando a los autores, no solo de Córdoba, sino de fuera. Esto es un sitio, se ha convertido en un sitio fantástico para exponer. Bueno, sí, vamos, en todas las manifestaciones nosotros decimos que el colegio de la abogacía no solamente es para cosas de juicio y eso, sino que es una entidad abierta a la sociedad de Córdoba. Es una de las cosas que tú ya sabes que tenemos nosotros como primer objetivo. Entonces, con esta sala tan espectacular que tenemos, que cada vez que se la enseñamos, la gente de fuera viene y se quedan maravillados y que cada vez está más cotizado. Pues la verdad es que no hay ningún discurso de estos de los que yo hago, que no nombre al colegio de la abogacía, también con sus salas de exposiciones, porque es realmente así. Tenemos listas de espera de verdad casi para todo el año, ¿no? Hombre, también la gente que está volcada como Bartolomé, vuelvo a insistir, y el colegio ha abierto a esto, y la verdad que es que de puertas abiertas para el colegio y para mostrarles porque la ciudadanía no sabe lo que tenemos aquí. Sí, verdad. Y estamos haciendo, ¿y a quién vamos a entrar? Para los nuestros. Hay que empezar, la carita bien entendida, empieza por uno mismo, y después vendrán otras. Hombre, aquí vino Pablo Molinares, me acuerdo yo el follón que se dio cuando vino Pablo Molinares. Pero que aquí tiramos para nuestra gente, que tenemos muchos y muy buenos. Hay que potenciar, la vicerrectora, hay que potenciar a lo que es lo nuestro, como bien está diciendo Carlos, pero además con una mirada de que la gente, como bien también dice él, que conozcan este sitio, nosotros nos empeñamos muchísimo. Cada vez que hacéis algo, aquí estamos. Porque es verdad que hay gente todavía que desconoce esta sala. No, hombre, nosotros la idea es esa, ¿no? Porque el colegio está abierto, como muy bien ha dicho mi decano, a la ciudad de Córdoba. Hay muchos restores a los dos, ¿eh? Sí, vale. Entonces, hombre, esto además, lo que sí quiero poner de manifiesto, que fue un orgullo cuando lo plantearon al Comité de Cultura, porque esto es una organización junto con la Asociación de Amigos de los Patios Cordobeses, que hacen este año el 50 aniversario. Entonces decidieron y nos propusieron que se realizara ese aniversario en el Colegio de la Abogacía. Un gran honor, porque los Patios de Córdoba es un gran referente, además es un patrimonio histórico. Exactamente. Entonces, pues nos pareció una idea maravillosa y hay que agradecerse luego también a la Asociación y a los 25 artistas que han expuesto su obra para este homenaje a los Patios de la Ciudad de Córdoba. Bueno, pues invitados, quedamos todos a que se pasen por esta exposición. Es llegar, entrar, bajar y de repente se sumergen en otro mundo. Y además gratis. Y además gratis, como bien está apuntando el decano, que yo ya le he puesto de resto. Como bien está apuntando el decano, gratis además. Y gratis, pasar un día estupendo, un rato magnífico. Y si tienen suerte, que seguro que la tienen, seguro que se encuentran por aquí algunos de los 25 autores. Les pueden contar las cosas y se ven de la mañana. Gracias. 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 Gracias.